Pelón Amigo no puede ser en el remaster te han hecho pelón Eh no me estoy dando Le estoy dando las hojas de los arroles no? Es que esta grande porque es así AHH Con razón Tremendo arroles Literal pues Osea no esta así chiquito Boom We'll hang back while you get into position Chief We're coming Hey look out Ah